Todos los bosques tienen su dueño, todos los bosques y todos los lugares donde vayas tienen su dueño, y cada que entres a un bosque debes de pedir permiso al guardián de ese bosque. Yo es una cosa que hago, no lo tengo que decir, pero en mi cabeza pienso, señor de estos bosques, dame permiso para entrar a tus dominios, y siempre ha funcionado. El triunfo está volviendo triste, porque antes veías un verdor así de que, sí, era una chulada, así, así, fresco, húmedo, frío, y... No hay una forma de cómo decir, mira, el bosque está triste, ¿no? Tal vez la dinámica del bosque sigue, pero las condiciones microambientales están cambiando. Nosotros le decimos, oye, y no se han puesto a pensar por qué es que ahora ha cambiado el clima, ¿no?, o el tiempo. No, pues es que ya viene el fin del mundo, que dicen allá que ya Dios nos va a matar, ¿no? Pero, pues, Dios no hace eso, ¿no?, sino que los que nos estamos matando somos nosotros mismos, como seres humanos. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar que si estamos talando diario, diario, pues estamos acabando la vida misma, ¿no? Estamos haciendo que el calor se incremente más, las lluvias nos están agotando cada día más, llueve menos. Y, ¿por qué? Por, pues, por el ser humano, ¿no?, que es el más inteligente y el más destructivo. Creo que no es, este, muy difícil ponernos a pensar que cómo anteriormente teníamos esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué decir que no se puede, este, recuperar si nosotros ponemos como seres humanos algo en nuestra parte, volviendo a reforestar las partes que son inaccesibles, por ejemplo, para el cultivo o para la ganadería, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, este, reforestamos todo eso, yo siento que al rato, a través de varios años, pues tenemos la misma cantidad de agua, ¿no?, que se nos está consumiendo a cada vez, ¿no? Para mí, todas las aves y los animales que hay aquí en el bosque son parte de nuestra vida, ¿no? Voy a comparar el bosque como una casa, este, abandonada. Por ejemplo, si una casa abandonada donde no habita un ser, el ser humano, esa casa, pues no se ve llena de vida, ¿no?, se ve triste. Así es un bosque que si ya no cuenta con animales, pues ese bosque ya no, ya no, ya no dejaría de ser bosque. Así es un bosque que si ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.